Cuando los padres de Adi se dieron cuenta de que la niña no quería dormir en su habitación sin compañía, tampoco quisieron acostumbrarla a que siempre durmiera con ellos en su habitación. Por eso consideraron que Furi sería un buen compañero para ella. Furi es la mascota de la familia, un hermoso perro pitbull de 3 años, de pelaje claro y pesa aproximadamente 50 kilos. Pero a pesar de su gran tamaño es muy dócil, amigable y sobre todo juguetón con los niños. Los padres de Adi se encargaron de entrenar a Furi para que se convirtiera en el cuidador de los sueños de la niña. Después de varios días el perro se acostumbró a dormir muy tranquilo con la pequeña y por estar acompañada ella cumplía sus ciclos de descansos. Definitivamente la decisión de estos padres fue maravillosa. Después de un tiempo Rick, el padre de Adi, instaló cámaras de seguridad en la habitación de la niña, para asegurarse por completo de que nada malo le sucediera mientras dormía con el pitbull. Lo que jamás imaginó es que uno de los videos filmados por las cámaras se hiciera viral. En las imágenes se puede ver como la niña acomoda a Furi en su cuna y además lo arropa con una manta para que su compañero no tuviese frío. La mayoría de los espectadores de internet han demostrado ser amantes de los animales y han catalogado al video como uno de los más tiernos que han visto, porque demuestra que los pitbull también pueden ser mascotas maravillosas y sobre todo inofensas. En definitiva, el plan de los padres de Adi funcionó a la perfección y actualmente la niña está totalmente acostumbrada a dormir con Furi por las noches. Lo mejor de todo es que la relación del perro con la niña cada vez se fortalece más. Espero que te haya gustado el video, te animo a que le pongas me gusta y te suscribas para que te enteres si hay un nuevo video. ¡Bendiciones!